Vamos a trabajar entonces con esta parte de lo que es el registro de clientes, pero nuevamente vamos a hacerlo utilizando la infraestructura de servicios REST. Para la sección de clientes, lo primero que vamos a trabajar es que vamos a crear una base de datos, películas. Y en esta base de datos voy a manejar la información de los clientes, porque lo que quiero, pues yo necesito registrar clientes, y estos clientes, pues necesito llevar, además del registro del cliente, de que el cliente pueda hacer un login o pueda hacer una verificación de su existencia, pues yo quiero llevar sus preferencias, ¿sí? Yo quiero saber, pues, qué tipo de películas o en qué género le gustan, ¿ok? Por lo tanto, vamos a hacer este ejemplo en donde primero que nada vamos a construir la base de datos y a través de esta base de datos vamos a estar haciendo el registro permanente, ¿no?, de nuestros clientes. Pero para eso lo vamos a trabajar con un método de los métodos REST desde nuestros recursos. Vamos a crear el recurso, por supuesto, para los clientes. Y, bueno, trabajar primero la base de datos implica, si ustedes se acuerdan, ya teníamos un usuario, Pedro. Este usuario, Pedro, pues es al con el que hicimos pruebas la clase anterior. Bueno, pues a este mismo usuario, ahora yo le voy a dar acceso a la base de datos de películas, ¿sí? Y a todas las tablas que se encuentren en esa base de datos. Posteriormente vamos a trabajar todo lo que se necesita para hacer el registro de un nuevo cliente. Para esto, sí vamos a utilizar el método POST. El método POST deberá construirse, igual que lo hicimos con los alumnos. Vamos a tener un método GET general que me devuelva la lista de todos los clientes. Y vamos a tener un método GET específico para leer un cliente por ID, ¿sí? Y también vamos a hacer este POST que es para crear, crear nuevos recursos. Recuerden ustedes que nosotros manejamos una lista de tipo estático. Esta es una lista, pues que ahora va a ser una lista de clientes. Y esta lista de clientes, en realidad es el recurso que va a manejar mi servidor acerca de los clientes que yo esté registrando. Pero si se fijan, el método POST, para este caso, nosotros lo vamos a trabajar con lectura de datos desde un formulario. Cuando utilizamos este MediaType de Application Form URL Encoded, es porque queremos dar la posibilidad de que desde un formulario, pues yo pueda estar registrando clientes. Y dado pues que los clientes se registran a través del servicio, yo también necesito que estos clientes se encuentren registrados de forma permanente y de manera correcta en la base de datos. Entonces, vamos a trabajar con este proyecto, vamos a hacer esta de UtilDB, que es este, pues clase especial que hemos estado manejando para poder consultar datos de una base de datos o hacer actualizaciones. Aquí, si ustedes se fijan en lista de clientes, ahorita vamos a ver el proyecto completo. Aquí estamos haciendo un añadido. Recuerden que es un mapa. Tenemos correlacionados objetos cliente con un ID. ¿Sí? Este ID, en este caso, por ejemplo, también es un tipo de recurso estático. Entonces, yo no pierdo entre navegaciones en el navegador. Yo no pierdo la lista ni el identificador que tiene cada cliente. ¿Sí? Entonces, nos falta complementar este ejercicio añadiendo la información de los clientes desde una base de datos. Y vamos a trabajar a esa base de datos también, utilizando, pues estos, los registros desde un formulario. Entonces, con esto vamos a trabajar el día de hoy. Dentro de la clase UtilDB, voy a hacer, voy a añadir más métodos, porque yo necesito métodos especializados para, no solamente para consultar o para obtener los datos de un único cliente, sino que también necesito métodos para registrar. Este es el formulario. Vean, este formulario debe de llevar el método POST, porque este es el método a través del cual yo correlaciono mi registro de un usuario a partir de un formulario. Si se fijan, este formulario que tenemos, pues aquí tiene el ID, el nombre, el correo y preferencia. Esta preferencia por ahora la vamos a dar de esta manera sencilla, pero básicamente lo que nosotros queremos hacer es correlacionar el tipo de películas que le gusta a nuestros clientes. Entonces, eventualmente esto pudiera ser una pequeña lista de preferencias, no solamente una, sino puede tener varias preferencias. Entonces, este es el formulario para poder utilizar este método POST y registrar un cliente. Y finalmente, bueno, en la parte del código que debemos añadir en nuestra útil DB, pues es este, ¿no? El método para registrar un cliente. ¿Por qué? Pues porque no solamente lo quiero tener como recurso en el servidor, lo quiero tener como un recurso que se almacena de forma permanente. Entonces, lo voy a meter, pues también en actualizaciones en la base de datos. Aquí prácticamente nosotros, pues con este registra cliente, como ven, tenemos igual que en todos los casos una conexión a la base de datos con el usuario, con el usuario, el password y creando un statement se hace una inserción de los nuevos valores que se corresponden con el ID, nombre, correo y preferencia en la tabla que se encuentra de clientes en la base de datos de MaríaDB. Entonces, vamos a hacer este proyecto, esta parte, que es la parte complementaria para la consulta de películas, para ir correlacionando. Nosotros vamos a consultar una base de datos externa utilizando la API que nos ofrece esa base de datos de películas y a su vez vamos a trabajar con una base de datos local sobre los clientes. Entonces, bueno, primero voy a crear esta base de datos con Create Data Base Películas. Así se va a llamar, ¿sí? Ya que tengo la base de datos, pues me cambio utilizando el Use Películas. Y aquí, bueno, pues no existe ninguna tabla, no tengo nada. Cuando yo hice el Drop, si ustedes usan el Drop, el Drop se utiliza tanto para borrar tablas como para borrar bases de datos, ¿sí? Entonces, aquí pues no tenemos nada. Si ven, le pongo Show Tablets. Y pues no, no hay, ¿no? Entonces voy a crear una nueva tabla. A esta tabla le voy a llamar Clientes. Que esto es realmente lo que yo quiero manejar, lo que quiero complementar para este proyecto. Entonces, en esta tabla de clientes voy a poner un ID que le voy a indicar, ¿no? Que sea un char de tamaño 3. Pudieran ser más en el caso de que quieran... Luego el bar char. Aquí el nombre sí le voy a poner 200 para que sea suficiente. El correo, pues bueno, algunos tienen correos muy largos. También le vamos a dejar unos 100 por si acaso. Y pues también voy a manejar la preferencia. La idea sería cómo hacer un sistema de recomendación. Ustedes saben que todas estas plataformas de streaming... Que esta no va a ser una plataforma de streaming, por cierto. Pero conforme ustedes ven películas, se van actualizando sus preferencias. O incluso ustedes califican, ¿no? Bueno, pues aquí nada más voy a poner este bar char de 200. Pero sí sería deseable poder poner aquí una correlación, ¿no? Con una lista de preferencias del cliente. O sea, un cliente muy bien pudiera tener una, este... Pues lista de películas que le han gustado y películas que no le han gustado. Y voy a manejar el primariquí. También como el ID, que es el primero que tenemos. Y listo. Ahí está, ¿sí? Entonces, vean, no tiene nada. La tabla ya se creó. Pongo el select todo from clientes y pues no hay nada, ¿no? Entonces, ahorita voy a insertar un par solamente para que hagamos la primera parte de este... Pues de estos recursos, ¿no? Vamos a trabajar con la primera parte de estos recursos. Entonces, pongo un insert into clientes values y nada más voy a poner un par. Muy sencillo, este con su correo. Y una preferencia. Ahora, las preferencias. Recuerden que en la parte de las películas nosotros tenemos como palabras claves. El tipo de buscador que utilizamos es eso. Son solo palabras claves, ¿no? Entonces, aquí pues voy a poner que sus preferencias son de terror. Y listo. Por ahora. Ahí está. Ahora voy a poner un segundo. Y con estos dos, pues ya es todo lo que necesitamos. Vamos a suponer que a este otro cliente le gustan más las películas de amor. Bueno. Pues ya. Con estos dos tenemos suficientes aquí para probar, ¿sí? Para trabajar con clientes y hacer esta parte que nos interesa del... De las películas. Un elemento más importante que ya les había comentado. Nosotros ya tenemos un usuario. Bueno, al menos en mi base de datos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, yo voy a otorgarle a ese mismo usuario con el grant all on, el nombre de la base de datos es películas, punto asterisco significa todas las tablas, las que ahorita estén y las que después yo añado, ¿no? Entonces, le estoy dando todos los permisos sobre de películas, todas las tablas, a pedro, arroba... Y bueno, pues aquí puede ir una IP o un dominio, ¿sí? Esta es la opción que ustedes pueden manejar y luego, pues, identified es para poner el password, entre comillas. Esto solamente lo puedo hacer si yo tengo privilegios de administrador, pero no es... Pedro, Pedro, ahí está. Entonces, bueno, con eso, pues ya tengo la base de datos, ya tengo la tabla, ya tengo un par de registros. Aquí voy a hacer un proyecto nuevo. Este proyecto lo estamos trabajando en Ant para estas versiones de... Aquí, del NetBeans, aplicación web, y en esta aplicación web, pues, voy a poner aquí este... Aplicación, clientes. Aquí en los paquetes, creo un nuevo paquete. Es importante que ustedes manejen esto como un paquete. Hago esto y listo. En el paquete, creo esta clase de referencia, que es una Java Class normal, que se va a llamar Cliente. Ahí está. Tengo la clase de referencia, ¿no? Que es la clase Cliente. Aquí, en esta aplicación de clientes. Entonces, aquí en esta parte es en donde voy a crear el recurso. Lo primero que necesito es un recurso y vamos a trabajar sobre el método GET que nos interesa obtener... Para ese método GET nos interesa obtener la lista de clientes que se encuentra en nuestra base de datos. Entonces, aquí en esta aplicación nueva que acabo de hacer, voy a hacer un nuevo servicio REST a partir de un recurso. Y este, pues le voy a poner ese nombre, el nombre que voy a referir va a ser Cliente. Ahí está. Y solo voy a trabajarlo en texto con HTML. Entonces, aquí está mi Cliente Resource que acabo de hacer. Y en este Cliente Resource, miren, aquí está el PAT. Este PAT es con el cual nosotros vamos a probar. Y aquí está el GET. Y este GET, lo que nosotros queremos que nos devuelva el GET, es una lista de todos los clientes, pues, que tenemos en la base de datos. Pero que además esa lista me la maneje en un mapa. Recuerden que la estructura de un mapa correlaciona claves con objetos. Claves con objetos. Entonces, antes de continuar, ¿no? Con este Cliente Resource, tengo que hacer esta clase de útil, de B, que me permita conectarme a la base de datos. Esta clase tampoco tiene un main. Esta es una clase con métodos, a partir de los cuales, pues, yo voy a estar haciendo conexiones a la base de datos para obtener información, etc. Y también hay una serie de configuraciones importantes que hay que hacer, ¿sí? No es todo simplemente el, pues, escribir este código, ¿no? Si ustedes se fijan, como útil de B se va a conectar con la base de datos, pues, yo necesito manejar estas librerías. ¿Qué librerías? Pues, las de María de B. El conector con María de B. Entonces, aquí en útil de B, en este proyecto de aplicación clientes, debo configurar el Class Path para incluir esa librería. Eso lo hago aquí en la cabecera del proyecto. Me voy a las Properties o en las Libraries. Y aquí, vean, pues, ya me aparecen, como yo ya empecé a trabajar con los servicios, pues, ya está importado el Jacks RS y el Jersey, ¿no? Pero hay una librería en particular que necesito incluir si es que me quiero conectar a la base de datos de María de B. Esta es una librería especial. Si ustedes la deben de tener, este, por ahí disponible, es parte de los requisitos, ¿no? Para que puedan ustedes conectarse a un manejador de bases de datos. Entonces, ya lo agregué y ya tengo la librería, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a probar con esta aplicación es que efectivamente yo pueda cargar la lista de clientes, ¿sí? Para cargar la lista de clientes, pues, aquí se hace la conexión dentro de un Try and Catch. Esta conexión es, pues, específicamente al driver que ustedes estén utilizando. Ustedes tienen otro driver, pues, ese manejarán. Y aquí en particular yo estoy utilizando esta, este, base de datos de películas, ¿sí? Es la que acabo de crear, es esta base de datos de películas y el usuario es uno que yo ya tenía y ahora le di permisos de que utilice la base de datos de películas. Nada más. De ahí en fuera lo que hace esta clase para cargar la lista de clientes, pues, va a ser un query que va a seleccionar absolutamente todos los clientes. Entonces, con este execute query, pues, ya se hace la ejecución y se van a leer cada registro que me devuelva, que ahorita son solo dos, ¿no? Pero la parte importante, claro, está en que se tiene que crear un objeto por cada cliente que se encuentra dentro de esa base de datos y se añade a la lista. Y esta lista me la devuelve, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace por ahora, este, pues, esta clase, sí, es, después vamos a ver la otra, este, ahorita necesitamos esto. Y en el cliente resource vamos a añadir algunos recursos importantes que necesitamos. Por ejemplo, esta, estos, eh, construcciones de objetos de cliente resource, los voy a poner aquí. Vean. ¿Para qué son? ¿Sí? ¿Para qué vamos a manejar estos recursos, digamos, aparte de lo que es el contexto? Pues, en particular, nosotros necesitamos tener el manejo de identificadores de los clientes, ¿sí? Cada cliente que yo cree como recurso, cada uno de estos clientes que yo cree como recurso, debe tener su identificador. Y a partir de su identificador es que yo voy a estar manejando el recurso de esta lista, ¿sí? Por separado tengo también la lista, o sea, no solamente está el identificador de cada cliente, sino la lista de clientes completita. Y esta sí es un mapa que correlaciona cada ID con todo el objeto cliente, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, pues, está esta, ¿no? La utilería a partir de la cual yo voy a estar haciendo operaciones con la base de datos. Una cosa es hacer operaciones con los recursos que estoy trabajando para los servicios y otra cosa es el manejo de la base de datos. Entonces, para el primer GET, que es el GET general, el GET que me va a devolver todo, yo necesito hacer la carga de la lista, ¿sí? Para que yo pueda tener esta información ya en esta lista de clientes. Entonces, esa carga es como la vimos, ¿no? En la clase anterior, la vamos a obtener de esta manera. Vean, este GET me va a generar un resultado, como resultado me va a desplegar el contenido de la lista. Ahora, esta lista no es una lista registrada, ¿eh? Esta lista, perdón, esta lista es local. La lista clientes, esta lista clientes es como la estructura global del recurso. La que se va a estar actualizando con respecto a lo que son los recursos de este servicio, va a ser esta lista de clientes, ¿sí? Y esta lista de clientes se va a cargar a partir de lo que obtengamos como la lista de clientes del manejo, bueno, de lo que tenemos en la base de datos. Esta carga lista clientes, que está aquí, carga lista clientes, es lo que nosotros tenemos en el útil DB. Esta carga lista clientes, me lo devuelve haciendo una consulta a la base de datos, se cierra, aquí hace un cierre de la base de datos, y me lo devuelve acá. Y entonces aquí yo ya hago el manejo del recurso. El recurso es este de lista clientes. Y este tipo de recurso es así, porque como queremos manejar una colección, necesitamos tener asociado el ID con cada objeto. Entonces, bueno, esta es la forma. Aquí nada más que sí que hay que hacer un lanzamiento de una excepción. Déjenme poner aquí que hay que poner el throws para el class not found exception. Y listo. Entonces, este get, este solito que tenemos aquí, este ahorita no lo vamos a usar. Este get, lo que va a hacer es que me va a leer el contenido que tiene la tabla, y me lo va a devolver y va a armar esta lista clientes. Por ahora, esto es todo lo que hace este servicio. Va a contar con un acceso a base de datos, y me va a devolver la lista de clientes. Entonces, lo vamos a probar, y enseguida hacemos el otro tipo de get. Para probarlo, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero hay que hacer el deploy de toda la aplicación. Haciendo el deploy de la aplicación, pues esta aplicación se hace, se levanta en el servidor, y una vez que ya está levantado en el servidor, pues yo quiero probarlo, ¿no? Yo quiero ver este clientes resource con el que estamos trabajando, pues qué me hace, ¿no? Este es para el get.html. Entonces, vamos a probarlo, y aquí veríamos en esta aplicación clientes web resources al cliente, ¿no? Y aquí vienen todos los clientes que tenemos, bueno, pues nada más tenemos dos, el 001 y el 002, ¿no? Entonces, este es, digamos, la funcionalidad básica de acceso a la base de datos. Otro más en la base de datos, déjenme poner un insert adicional. Vean, debe de haber una correspondencia, ¿no? Entre lo que yo tengo en mi base de datos y lo que me manejan los recursos. Entonces, aquí voy a poner, bueno, vamos a suponer que es ese, entonces ahora yo tengo tres, tres clientes, ¿no? Pues esto debe reflejarse en el recurso, o sea, tal cual como yo estoy haciendo la carga, cada vez que hago el get voy y hago la carga de esta lista, pero viceversa también tenemos que trabajar, o sea, si yo le hago actualizaciones a esta lista, porque voy a meter el método post, entonces eso también se tiene que reflejar en la base de datos. Este otro método get es para obtener información cliente por cliente, ¿sí? En este caso, yo no necesito hacer una conexión a la base de datos para trabajar con cada uno de los clientes. ¿Por qué? O sea, si yo voy a consultar un cliente por su ID, pues porque yo ya lo tengo en el recurso. Recuerden, el recurso es mi lista de clientes. Entonces, aquí el path, que de origen este path es cliente, ¿sí? Se le puede añadir en un método get, se le puede añadir el path ID, es decir, que además del path que ya se tiene, se puede proporcionar un ID que es un string para poder buscar dentro de la lista de clientes, pues el cliente específico, ¿no? Entonces, con este, el cliente se obtiene el objeto completo a través de su ID, ¿sí? Lista clientes, vean como lista clientes es un mapa. Entonces, al utilizar el get ID de ese mapa, les va a devolver el objeto que se corresponde, que está mapeado con ese ID y, pues básicamente lo imprimen, ¿no? Lo van a mostrar. Entonces, aquí lo que hace es devolver ese cliente en string. Obviamente, recuerden que esto está generado en texto, en HTML. Entonces, con esa cuestión, obviamente lo vamos a ver así con ese formato. Voy a volver a hacer el deploy por cualquier cosa. Voy a tener todos los clientes, aquí están, y luego voy a pedir el cliente 002. Ahí está. Sí, no estaba bien actualizada la compilación de la clase. A ver, el 1 y el 3, ¿no? Yo tengo 3, entonces estos 3, ahí está, ¿sí? Bueno, con este método get, obtengo todos los clientes desde la base de datos, hago esa carga. Cada vez que hay un método get, cada vez que se hace una petición, esta lista se actualiza de acuerdo a cómo esté en la base de datos, ¿ok? Y cuando yo pido el ID, pues obviamente se va a consultar a la lista clientes, no hace una consulta a la base de datos. Bueno, lo que queremos añadir ahora es una manera de crear nuevos clientes, de registrar clientes y de que esos clientes también de regreso, ¿no? O sea, en correspondencia queden almacenados también en la base de datos. Entonces, para eso voy a utilizar este método post, lo voy a traer tal cual, ¿sí? Y ahora hacemos las actualizaciones que necesitamos. Permítanme. Ahí va. Bueno, primero, ¿no? Este método post, la funcionalidad que tiene un método post en los servicios REST, en esta arquitectura de REST, es precisamente para colocar o para agregar un nuevo registro o un nuevo recurso. Nosotros estamos en este sentido o en este ejercicio, estamos agregando recursos en esta lista, que ese es un mapa, ¿no? En esta lista estamos agregando recursos. Entonces, si yo hago un post, el post aquí en particular que voy a usar es el que va a venir datos de un formulario. Este formulario no es indicativo de la plataforma, solamente es un formulario. Y de ahí, con todos los parámetros, eso sí debo de dar en el formulario, debo de construir un formulario que se corresponda precisamente con estos nombres de parámetros. De tal manera que obtengo de los parámetros del formulario, precisamente los atributos para crear un nuevo cliente, tal cual, ¿sí? Mi recurso cliente es esta clase y tiene un método constructor que se corresponde perfectamente bien con lo que tengo aquí. Lo único que no hemos hecho, ¿verdad? es que en la base de datos esto se debería de representar, ¿sí? Cada vez que yo creo un nuevo recurso, este recurso me lo va a estar añadiendo en la lista de clientes. Me lo va a añadir, ¿sí? Pero no necesariamente voy a ver que eso esté apareciendo en la base de datos. Vamos a probar esto. Tengo que poner el formulario para que esto funcione. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con la aplicación, con un formulario en el índex. Este índex de esta aplicación. Bien, vean. Este formulario debe de estar exactamente con un método POST. Aquí no puede ser como que con cualquier método. ¿Por qué? Pues porque el método POST es el indicativo en el cliente resource como el que se va a emplear para construir, para crear objetos para esta clase de clientes, ¿no? Entonces, este formulario que tengo aquí debe de tener el método POST primero. Luego, en el action, en el action, yo lo que pongo es directamente el link del servicio. Este link del servicio tal cual, como se llama, lleva hasta cliente porque tiene ese pad, ¿sí? Es tal como se llama. De hecho, ustedes, ¿cómo pueden saber la forma de llamarlo? Pues siempre en su proyecto, aquí en la aplicación clientes, en su proyecto, en donde está la carpeta de RESTful Web Services, pueden ustedes identificar con este del test resource URI. Les va a dar, ¿no? La URL para este recurso. Esta URL es esta específicamente con el GET. Sin embargo, nosotros cuando hacemos este test, pues se va con ese GET directamente. Pero como queremos que sea un método POST, entonces, tal cual en el index, yo voy a poner que el método al que se va a... Bueno, que el método es el método POST con el mismo recurso. Y entonces, va a funcionar distinto, ¿ok? Va a ejecutar el método POST. Es este mismo recurso, este es como el endpoint reference, pero el método no va a ser GET, va a ser POST. Y aquí, bueno, pues se proporciona el ID, el nombre, el correo, la preferencia y registrar. Entonces, cuando hacemos esto, vean, en el cliente resource, realmente se va a ejecutar este método POST. Y como se darán cuenta, va a crear un nuevo cliente utilizando los datos que vienen del formulario y va a añadir un nuevo recurso en la lista, ¿sí? Aunque todavía no esté en la base de datos. Pero vamos a probarlo, esto. Vamos a hacer el deploy nuevamente. Y ejecutar, ahora sí vamos a ejecutar el index, porque queremos ver en la ejecución cómo se añaden nuevos clientes en este recurso. Aquí no debe de irse a Info Películas, sino, pues no. Se va a ir a Aplicación Clientes. Ahí va. Sí, la idea es de que vean, pues, el por qué, ¿no? Porque es que este cliente resource que nosotros tenemos aquí, que cuando hacemos el método POST, pues va a estar actualizando la lista, pero no, no va a registrar en la base de datos. Esto todavía no lo tengo implementado, ¿ok? Entonces voy a ejecutar esta. Voy a ejecutar la aplicación Clientes. Exactamente esa. Y, bueno, pues voy a poner un 007, un nombre de cliente, Y vamos a poner que le gustan las películas de terror. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ver qué traya está lista para saber. Está, bueno, todos los anteriores que ya habíamos registrado, porque están en la base de datos, que son el 1, el 2, el 4, el 3. Aquí los podemos pedir uno por uno. 003, ahí está, el 4, etcétera, ¿no? Y este último que pedí, pues fue el 7. Entonces vamos a ver, este 7 está o no está reflejado aquí, en la tabla. No está. Ahora sí, ¿ok? Porque tenía yo, ya estaba ejecutando el otro. Entonces, para que esto suceda, realmente tengo que hacer que cada vez que se cree un recurso desde un servicio, ese recurso también se actualice en mi base de datos, ¿sí? Para que se actualice en la base de datos, aquí en la clase, dentro de aplicación clientes, en la clase de útil DB, debo agregar un método que me permita registrar un nuevo cliente, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? El registro del cliente en este útil DB es importante porque necesito hacer que cada vez que se cree un recurso desde un método post en mi lista de clientes, pues que este también se registre y se actualice en la base de datos. Con este método que no devuelve nada, yo lo único que voy a pasar es el objeto cliente. El objeto cliente, recuerden que ya fue creado aquí en cliente resource. Aquí yo tengo ya un cliente. Este cliente nuevo es el que se añade a la lista como recurso. Ahora este mismo cliente nuevo yo lo voy a pasar a este método para conectarme a mi base de datos y en la base de datos está de películas, específicamente en la tabla de clientes voy a estar insertando el ID, nombre, correo y preferencia que ya vienen del cliente, ¿sí? El objeto cliente ya existe, ya está creado. Yo nada más tengo que leer el ID, el nombre, el correo y la preferencia. Y claro, bueno, esta es una instrucción con una sintaxis complicada, pero teniendo una y teniendo bien la definición debería de funcionar. Entonces ahora sí voy a descomentar esto, ¿no? Ya tenemos el registro cliente y entonces cuando probemos el registro de nuevos clientes estos deben de actualizarse también en la base de datos, ¿sí? Entonces voy a hacer de nuevo aquí en la aplicación clientes el deploy y luego ejecuto. Y vamos a probar y primero pues probaremos que tengamos la misma lista que es la del 1 al 5. Vamos a registrar, bueno, aquí vamos a hacer un run. vamos a registrar al número 6 y luego vamos a empezar a probar con los get que ya tenemos para este caso. Entonces voy a poner aquí al 6 y vamos a poner un nombre y una preferencia y registramos. Entonces aquí para probar vamos a pedir toda la lista de clientes toda la lista de clientes vean, va al 4 al 5 no está el 7 como lo teníamos antes y ahora vamos a ver uno por uno pues puedo pedir el 002 por ejemplo el 3 y el 6 ¿no? el 6 fue el último que pedimos. Entonces aquí están y ahora vamos a ver si en la base de datos se corresponde ¿sí? si se registró ahí está. Entonces ahora sí tenemos nuestros métodos tanto de ida como de regreso o sea para hacer consultas si yo aquí añadiera voy a añadir este otro voy a poner el 2, 5, 6, 7 o sea voy a poner aquí el 7 y en este 7 pues bueno voy a algo así ¿no? entonces añado este 7 ahora yo voy a tener 7 registros en la base de datos son 7 y aquí por ejemplo voy a pedir todos los clientes al momento de que yo pido todos me va y me lee completita la de la base de datos ¿sí? ya aparece el 7 o sea se corresponde perfectamente y si yo quiero hacer una un registro ahora aquí bueno pues voy a probar con el 8 y bueno vamos a probar con este pedimos todos los clientes y vemos que ahora aquí hay 8 y acá también deben de haber 8 ¿sí? entonces bueno este es este ejercicio